Y luego de esta pausa comercial retornamos con más información a Sonson TV Noticias. La Universidad de Antioquia promociona su oferta educativa para el segundo semestre de 2018. En esta ocasión la oferta incluye un nuevo programa tecnológico bajo la modalidad virtual. Es la tecnología en gestión de insumos agropecuarios. Bueno, esta tecnología básicamente obedece a la necesidad de formar tecnólogos que puedan asumir la responsabilidad de gestionar la administración y venta de productos farmacéuticos de uso veterinario, productos de insecticidas de uso para su aplicación en animales o superficies, alimentos concentrados para animales, etc. Se están ofertando 110 cupos para todo el departamento de Antioquia. Esto corresponde básicamente a una necesidad muy específica que es el cumplimiento de la resolución 1167 del 2010 expedida por el ICA que establece que todo establecimiento abierto al público manejado por persona natural o jurídica que tenga la venta de estos insumos agrícolas debe tener la certificación por un ente, en este caso un ente calificado. Esta tecnología es única en el país, es la primera vez que se va a ofertar, entonces hacemos pues la invitación a toda la población a que se inscriba en ella. También estamos ofertando presencial el programa de comunicación social y periodismo. Este pregrado consta de ocho semestres académicos, se estudia de lunes a viernes y es de resaltar que es la única, en este caso es el único pregrado en comunicación social fuera de la ciudad de Medellín que se oferta en la región, entonces hacemos un llamado para todas las personas que les interese este tema. Esta oferta también incluye los demás programas en modalidad virtual que se ofrece de forma permanente, ingeniería industrial, ingeniería en telecomunicaciones, ingeniería ambiental e ingeniería en sistemas. De otra parte, en la sede de Sonson se tienen abiertas las inscripciones para el curso en la actualización de toma de citología cérvico-uterina. Básicamente el objetivo de esto es actualizar los conocimientos y aplicación de la norma técnico-administrativa de detección y control de cáncer de cuello uterino, considerando las nuevas guías de práctica clínica para la detención y manejo de lesiones precancerosas y de cuello uterino y el manejo del cáncer de cuello uterino invasivo. Esto nos parece supremamente fundamental para toda la comunidad del área de la salud debido a que estas nuevas guías lo que pretenden es cualificar y mejorar los conocimientos de estos profesionales. Aclaro, este curso es un curso de extensión, lo vamos a dictar el próximo 9 y 10 de marzo del presente año de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Está dirigido a todo el personal, insisto, de enfermería, es decir, auxiliares de enfermería y enfermeros de todo el oriente antioqueño. Se va a realizar aquí en la sede de la Universidad de Antioquia y tiene un costo de 270 mil pesos. La duración de este curso es de 20 horas, certificado por la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia. Otro de los cursos que viene ofertando la sede Sonson en la Universidad de Antioquia es la de Atención Primaria en Salud Mental y Primeros Auxilios Psicológicos, dirigido a psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos y profesionales en las ciencias sociales interesados en las temáticas. Mayores informes en las líneas telefónicas 869-3101 y 869-1432. 1432.